Aquí brillan miles de estrellas, la ciudad tiene miles de luces. Sé que hay mucho aquí de valor, para mí solamente estás tú. Hay más tres mil besos por darnos y amores que pueden romperse. Sé que hay alegría y dolor, para mí solamente estás tú. Solo pensar que un día pueda perderte, que haya un momento en que quieras decirme adiós. Todo es tristeza porque sin ti no hay felicidad, nada sería igual, nunca más. Un mar perfumado de flores, vivir con amor y esperanza. Sé que hay alegría y dolor, para mí solamente estás tú. Solo pensar que un día pueda perderte, que haya un momento en que quieras decirme adiós. Todo es tristeza porque sin ti no hay felicidad, nada sería igual, nunca más. Son siete las maravillas del mundo, mil promesas van surcando los mares. Sé que hay mucho aquí de valor, para mí solamente estás tú. Solo pensar que un día pueda perderte, que haya un momento en que quieras decirme adiós. Todo es tristeza porque sin ti no hay felicidad, nada sería igual, nunca más. Solo pensar que un día pueda perderte, que haya un momento en que quieras. Para mí solamente estás tú.